Te daré el placer. Estamos afiliados a lo que es Soundtrack Your Brand, que son proveedores de música para negocios. Negocios, nos referimos a pequeñas barras, salones de bellezas, una pizzería. Todos esos negocios tienen una mayor parte, o sea, la música hace mucha influencia, influye mucho a los clientes. Entonces, por esa razón, estamos afiliados nuevamente a Soundtrack Your Brand para que los creadores puedan cobrar por el uso de su música en este mundo comercial de los negocios. Vamos a dejar el enlace de Soundtrack Your Brand. En un estudio realizado en Estados Unidos, aproximadamente un 90% de los negocios no utiliza música licenciada. Es decir, que ilegalmente los negocios utilizan el celular, utilizan la computadora y simplemente ponen el playlist de YouTube o cualquier otra aplicación. Y lo que sucede con eso es que un negocio es un negocio, que tiene tarifa para los clientes y tiene un sinnúmero de clientes que entra a su negocio y paga por un servicio. Entonces, eso amerita una tarifa para utilizar la música dentro del negocio. Esa es la manera más sencilla de explicarlo. Y por eso hemos decidido afiliarnos a Soundtrack Your Brand. Muy bien, entonces, en este episodio vamos a dar los resultados de lo que fue la gala del 20 aniversario de los Latin Grammys, que se llevó a cabo el día 14 de noviembre, transmitido por Univision. Fue un tremendo espectáculo, hubo muchas sorpresas, muchas emociones y como siempre hacemos en los episodios donde damos toda la lista, empezamos de una vez con lo que es el Record of the Year. En este caso ganó mi persona favorita, es Alejandro Sanz, junto a Camila Cabello. Así que felicidades para ellos. Seguimos lo que es la categoría Album of the Year o la producción del año. Esta categoría ganó Rosalía con la producción El Mal Querer. Así que muchas felicidades para Rosalía. También tuvo una excelente participación. Seguimos con Canción del Año, ganó Calma, Pedro Capó, muchas felicidades. También hicieron una participación muy emocionante también con Farruko, Elish Keys y Childish Gambino, que interpretaron esa canción, por cierto. Próxima categoría es Mejor Nuevo Artista, ganó Nella. Muchas felicidades para ella. La segunda premiación de Rosalía fue en la categoría Best Contemporary Pop Vocal Album. El álbum pop vocal. Ganó El Mal Querer. Próxima categoría tenemos el Best Traditional Pop Vocal Album. La mejor producción vocal pop. La mejor. Ganó Fonseca, que es Agustín Fonseca, que es el ganador en esta categoría. Seguimos con el Best Pop Song. Ganó también mi persona favorita, Camila Cabello y Alejandro Sanz. Así que muchas felicidades. Próxima categoría tenemos a Best Urban Fusion Performance. Ganó Pedro Capó y Farruko con la canción El Calma Remix. Próxima categoría, Best Urban Music Album. La mejor producción urbana. Ganó Bad Bunny, El Conejo Malo, con la producción Por Siempre. Así que muchas felicidades para Bad Bunny. La mejor canción urbana, aunque la ganó con altura. J Balvin, María Chibuda, Frank Dukes, El Guincho. Todo el equipo, Alejandro Ramírez, Rosalía. Muchas felicidades para ellos en este tema como mejor canción urbana. Próxima categoría, el Best Rock Album. La mejor producción de rock. Ganó Draco Rosa, Monte Sagrado. Así que muchas felicidades para Draco. Próxima categoría, tenemos a Best Pop Rock Album. Ganó Andrés Calamaro. Cargar la suerte, esa producción. Próxima categoría, tenemos a Best Rock Song. La mejor canción de rock. Y a ganadores acá, Andrés Calamaro y a German Weidemere. Esta canción es Verdades Afiliada. Seguimos con Mejor Canción Alternativa. Ganó aquí David Yulka, Jonathan Yulka, Los Amigos Invisibles, Silverio Lozada y Servando Primera. Es la canción Tócamela. Próxima categoría, el Best Salsa Album. La mejor producción de salsa. Y ganador fue Tony Zucker. Así que muchas felicidades con su producción Más de Mí. Próxima categoría, Best Cute Cumbia, Vallenato. La producción. Y aquí los ganadores fueron Puerto Candelaria. Junto a Juancho Valencia. Con la producción, Yo Me Llamo Cumbia. Próxima categoría, tenemos a Best Traditional Tropical Album. La mejor producción tropical tradicional. Aquí ganó Andrés Cepeda. Seguimos con Best Contemporary Tropical Fusion Album. La producción contemporánea tropical. Con fusiones. Ganó Juan Luis Guerra 440 con su producción literal. Excelente producción. Seguimos con Mejor Canción Tropical. También ganó el maestro Juan Luis Guerra con la canción Kitty Pum. Muy buena fusión. Bueno, seguimos con el Best Singer Songwriter Album. El mejor cantante, compositor, cantautor. Ganó Cani García con la producción Contra el Viento. Así que muchas felicidades para ella. Próxima categoría, Best Ranchero Mariachi Album. En esta categoría ganó Christian Nodal. Así que muchas felicidades para él. Seguimos con el Best Banda Album. Aquí ganó Los Sebastianes. Muchas felicidades. Seguimos con el Best Tejano Album. La producción tejana. Aquí ganó Elida Reina y Avante. Muchas felicidades en la producción Colores. Seguimos con el Best Norteño Album. El mejor álbum norteño. Intocable. Con la producción Percepción. Seguimos con la mejor canción regional. Acá ganó No Te Contaron Mal. Así que todos los ganadores. Edgar Barrera, Guzilao y Christian Nodal. También está la categoría Best Instrumental Album. La mejor producción instrumental. Ganó Gustavo Casenave. Con el álbum Balance. Muchas felicidades. También está Best Fuck Album. Aquí ganó Luis Enrique. Más el trío C4. Tiempo al tiempo. Muchas felicidades. También está la categoría Best Tango Album. La mejor producción de tango. El Quintento Astor Piazzolla. Muchas felicidades. Con la producción Revolucionario. Seguimos con el Best Latin Jazz. La producción de Latin Jazz. Chucho Valdés. Así que muchas felicidades. El Jazz Batá 2. El título de la producción. Seguimos con el Best Christian Album. En español. La mejor producción cristiana. Ganó acá Juan Delgado. Con la producción Todo Pasa. Muchas felicidades. Seguimos con la categoría. El mejor álbum cristiano en portugués. Ganó Delino Marcal o Marzal. Próxima categoría. Mejor álbum contemporáneo pop. En lengua de portugués. Ani Vitoria. Que felicidades. Seguimos. Próxima categoría. Tenemos el mejor álbum de rock alternativo. En la lengua de portugués. Tenemos a Vaina System. Así que felicidades. Próxima categoría. Tenemos el mejor álbum de samba o pagode. Tenemos a Martalia. Próxima categoría. El mejor música popular brasileña. La mejor producción de música brasileña. Ganó Gilberto Gila. Así que felicidades. Tenemos también la mejor producción de música sertaneja. Aquí ganó Amarilia Mendoza. Aquí muchas felicidades. Las raíces portuguesas. La mejor producción. Acá en esta categoría. Hermeto Pascual. Así que felicidades. Mejor canción portuguesa. Es otra categoría también. Acá ganó Tiago Lork. Muchas felicidades. Y también en esta categoría. Y también en esta categoría. Que es mejor producción de niños. La mejor producción para niños latinos. Ganó acá de Lucky Band. Próxima categoría. Tenemos Best Classical Album. Acá ganó Samuel Torres. Y la nueva Filarmonía. Así que muchas felicidades. En la categoría Mejor Arreglo. Tenemos a Ratner Padilla. Con el arreglo de Sirena. Así que muchas felicidades. Esa interpretación fue hecha por Luis Enrique. Así que felicidades para todos. Esta próxima categoría es el mejor paquete. El Package. Recording Package. Fue el de Rosalía. El Marquerera. Así que felicidades para todo el equipo. La Casa Disquera. Sony Music Entertainment. En España. Así que felicidades para todo el equipo de trabajo. También la mejor producción de ingenieros. O sea, la mejor ingeniería. En la producción fue la de Rosalía también. Así todo el equipo de trabajo. El Gwincho. Brian Hernández. Ingenieros. Jason Joshua. Las Mezclas. Chris Athens. El Mastering Engineer. Rosalía. La Casa Disquera. Sony Music Entertainment. Felicidades a todo el equipo de trabajo. Tremenda, tremenda producción. Y tenemos la categoría Productor del Año. A Tony Sukar. A todo su equipo de trabajo también. Muchas felicidades. Bien merecido. Muy buena producción. De Tony Sukar. Tenemos también la categoría Best Short Form Music Video. En la categoría de video. Acá ganó Canny García y Residente. Así que muchas felicidades. Residente sí tuvo una participación de director de video. Así que felicidades. Y es el video de Banana Papaya. Para que lo puedan buscar y ver ese tremendo video. Y la última categoría es el Best Long Form Music Video. El video de larga capacidad. Acá ganó Alejandro Sanz. Con la canción Lo que fui es lo que soy. Así que felicidades. Para todo el equipo. La Casa Disquera. Que es Universal Spain. Y Sacromonte Films. Así que felicidades a todos. Una vez más. Gracias a todos los oyentes. En todo el mundo. Y por escuchar nuestro podcast en español. Módulo Músicos Unidos. Pueden visitar nuestra página. Para que vean los servicios que nosotros oficemos. Como independiente. MMP Global Music. Punto Com. Vamos a dejar el enlace de nuestro Patreon. Módulo Músicos Unidos. Para aquellos que desean aportar. A nuestro trabajo. Nuestro servicio. Toda la información que nosotros brindamos. A todas las personas. Que están en la industria de la música latina. También se pueden suscribir. En nuestro podcast. En su plataforma favorita. Como es Apple Podcast. Google Podcast. Stitcher. Pocket Cast. Overcast. TuneIn Radio. Spotify. Deezer. iHot Radio. Entre muchas otras más. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima. Or are you here to move? TuneIn Radio. Gracias.